Bienvenidos al programa de hoy, en el que voy a hablaros sobre un tema que ha sido objeto de mucha controversia en los últimos años. Y es el único azúcar que no eleva la glucosa en la sangre. Seguramente habrás escuchado hablar de él, pero ¿es realmente bueno para nuestra salud? ¿Qué hay detrás de su uso indiscriminado? En este vídeo te revelaré la verdad sobre este particular azúcar. Quédate para descubrir si es saludable consumir este azúcar que no aumenta la glucosa en sangre y que tampoco influye sobre los niveles de insulina. Quédate para no perderte esta oportunidad de descubrir la verdad sobre este endulzante que es dos veces más dulce que el azúcar. Lo primero que me gustaría explicaros es cómo se clasifican los azúcares y de qué tipos existen. Hay dos tipos de azúcares, los monosacáridos y los disacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples y son los bloques básicos de construcción de los disacáridos. Como ejemplo más común de monosacáridos hablaríamos de la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos por su parte son azúcares compuestos formados por la unión de dos monosacáridos. Los ejemplos más comunes de disacáridos serían la sacarosa, que no es más que el azúcar blanco de mesa y que está formado por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Vaya, al 50%. O bien la lactosa, que sería un disacárido formado por una molécula de glucosa más una de galactosa. La miel, que muchos pensáis que es muy sana, no es más que una mezcla de azúcares. La proporción exacta de fructosa y glucosa varía dependiendo del tipo de miel y de la fuente floral de las abejas. De media, la miel contiene del 38 al 45% de fructosa y del 30 al 40% de glucosa. El jarabe de maíz alto en fructosa contiene entre el 42 y el 55% de fructosa y el resto glucosa. Por último, el sirope de ágave, del que también me preguntáis mucho, pues tenéis la idea de que es más sano, es una solución concentrada de azúcares obtenida a partir de la planta del ágave y contiene un alto contenido en fructosa que puede llegar a superar el 90%. La mayor peculiaridad de la fructosa es que es el único azúcar que no activa la producción de insulina por parte del páncreas y en un principio no eleva los valores de azúcar en sangre, al menos inicialmente. Por el contrario, la fructosa sigue un camino bioquímico muy diferente al de la glucosa. La glucosa es básicamente absorbida y almacenada por todas las células para utilizarla como fuente de energía, mientras que la fructosa solo es absorbida por las células del hígado. Pero además, si tomamos mucha fructosa, una parte de ella no se absorberá en el intestino, sino que llegará hasta el intestino grueso, donde las bacterias intestinales se darán un gran festín, causando, al mismo tiempo, problemas digestivos como gases, diarrea o hinchazón. Por eso, algunas personas no toleran bien la fruta o la fructosa en general. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Sin embargo, el problema no acaba ahí. La fructosa se metaboliza principalmente, como ya os he dicho, en el hígado. Durante este proceso, la fructosa se convierte en glucosa y se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Si el hígado ya está lleno de glucógeno, la fructosa adicional se convertirá en grasa y se almacenará en el hígado en forma de triglicéridos. Además, la fructosa también puede aumentar los niveles de colesterol en el hígado, al estimular la producción de colesterol endógeno, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico y enfermedad cardiovascular. Por desgracia, y en numerosas ocasiones sin saberlo, estamos consumiendo cantidades masivas de fructosa. La fructosa se encuentra en alimentos naturales como frutas y verduras, pero también se utiliza como edulcorante en una gran cantidad de alimentos procesados y bebidas, incluyendo zumos, bebidas gaseosas o sodas, postres, dulces, panes y otros productos horneados, además de empastas, salsas y mermeladas. Debemos tener en cuenta que la fructosa como endulzante es un 20% más dulce que el azúcar de mesa. Y esta es otra razón por la que la industria alimentaria podría estar añadiendo fructosa a nuestra comida, simplemente porque es más dulce. En el mundo occidental podemos llegar a consumir hasta el 25% de las calorías diarias en forma de fructosa, lo cual es escandaloso y preocupante. Por eso es importante considerar que, aunque la fructosa no aumenta los niveles de azúcar en sangre ni dispara la insulina, del mismo odo que lo hacen otros azúcares, tiene sus propios problemas y no es para nada beneficiosa para los diabéticos. Tener en cuenta que el consumo excesivo de fructosa puede también provocar un aumento del ácido úrico, lo que a su vez puede afectar a la activación de la vitamina D en los riñones y contribuir a la inflamación y la aterosclerosis. Además, algunos estudios en ratones y humanos han encontrado que el exceso de fructosa provoca un aumento del 72% en los niveles de homocisteína y una reducción de los niveles de leptina, lo que puede disparar el apetito y llevarnos a comer en exceso. Fijaos en esto. El uso de jarabe de maíz alto en fructosa en bebidas gaseosas o sodas consigue hacer que las personas coman más y más, ya que nunca se sentirán satisfechas. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, elimino la fructosa de mi vida. Como recomendación final, como siempre os digo, evitad los alimentos procesados y las bebidas con alto contenido en fructosa, ya que suelen ser los principales responsables de los niveles excesivos de fructosa en nuestra dieta. Además, es importante recordar que la fructosa no es la única opción para los diabéticos. Existen otros edulcorantes naturales como la stevia, el eritritol o el xilitol, cuyo consumo es seguro y no aumentan los niveles de azúcar en sangre. En resumen, aunque la fructosa pueda parecer atractiva al no aumentar los niveles de azúcar en sangre, es importante tener en cuenta sus efectos negativos en el hígado y sobre los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Es mejor optar por opciones más saludables y consumirlas con moderación. Como siempre, es importante llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente para mantener una buena salud. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que la fructosa eleva los triglicéridos y el colesterol? ¿Pensabas que la fructosa era saludable? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase, cuidado con la fructosa, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Auris, José Amaro y Willy Brinks, que esta semana han colaborado con el canal en el corazón de Super Thanks. Gracias por vuestro apoyo. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo se motiva y se lo enseña a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre lo mejor que puedes tomar tras un derrame cerebral. En la calle dicen que hace calor y ya termina.